Hoy gana amigos la historia de un humilde ranchero En su caballo a la santo y la baja gana un encerro Bajas no vuelen alto para que escuchen mi canto La sara andaba descalzo pero feliz en el rancho Si oyes sonar la tambora Raúl le dice amador Preparar bien tu caballo va a haber rodeo en San Ramón Entre los toros el chivo y bueyes para colear Lázaro grita en la puerta el pinto de Villarreal Buen tequila de barrica bendito dice a Mercedes Lázaro se va pa'l norte ya no tumbaran los bueyes Adiós mi madre Chuyita Ya me voy pa' California voy a ganar ni un dinero para venir por mi novia La nostalgia del terruño con el tiempo regresó A su padre encuentro enfermo y a su ala sana encontró Yo les digo a mis hermanos Yo les digo a mis hermanos Es la ley de la vida ahora vivo en California Muy feliz con mi familia Lo que nunca imaginó Lo que nunca imaginó Que la suerte cambiaría Por una fuerte impresión Un tumor me encontraría No pasa nada mujer No pasa nada mujer Dijo a su esposa Vicenta Dios es quien nos da la vida Y el sabe cuando va a quitar Confío dijo a sus hijos con la sonrisa en la cara El sagrado corazón y la guadalupana Lázaro vivía el momento Roquenal a San Lucero Decía los de la tambora Y a mi caballo Canelo Cinco años más pasarían Y a veces en agonía Son recuerdos de un amigo El que jamás se rendía 2010 ya me despido A su familia y amigos Ya les canta este corrido Son memorias de un amigo Oh ¿Qué tal sobre la isla? Oh ¿Qué tal sobre la isla? Gracias por ver el video.